...vecinos porque todavía se ven los considerables desperfectos causados por este conductor de 86 años que llevaba un coche nuevo y automático. Se desconocen las causas por las que invadió la acera primero, chocó contra este puesto de bicicletas, después se llevó por delante este semáforo que ya está nuevo porque lo han cambiado los operarios del Ayuntamiento de Madrid. Como decimos, invadió la acera, chocó contra este adorno floral de considerables dimensiones que está colocado delante de la tienda para acabar finalmente en dirección contraria en esta calle Velázquez. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación, pero todo apunta a que se trate de un fallo humano.